Inter se une a la fiesta futbolística con la Copa América Chile 2015. Del 11 de junio al 4 de julio, las 12 mejores selecciones de América se enfrentarán por la Copa. Chile se medirá con Ecuador en el juego inaugural y nuestra vino tinto llegará este 14 de junio ante Colombia. Y lo verás en vivo por TVS. Descubre quién será el campeón de América 2015. Vive la pasión del fútbol con Inter.